Muy buenos días a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, hoy 4 de diciembre del año 2012. Y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva pasar la respectiva lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay que ver un señor alcalde. Muy bien, con la presencia plena de los miembros del Consejo damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de fecha 22 de noviembre que obra en presencia de cada uno de los miembros del Consejo. No sé si hay alguna observación al acta. Si no la hay vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor sírvanse expresarlo en señal de conformidad levantando la mano. ha sido aprobada esta acta por unanimidad. Siguiente punto es un punto único para la sesión pero primero deberíamos pasar por la estación de informes y pedidos. ¿Algún informe? Perdón, despacho. Vamos a despacho primero. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta suscrita por la señora Esther Campuñay Quispe, congresista de la República, la misma que voy a dar lectura. Me es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez expresarle mi más sincero reconocimiento por la importante colaboración que ha brindado la Compañía de Bomberos 28 de Miraflores en esta importante donación y entrega de una unidad de rescate de última generación se reconoce la preocupación que tiene por su distrito y su conocimiento de la realidad que vive el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Espero que este gesto suyo sea visto como ejemplo por otros alcaldes del Perú y con pequeños aportes logremos mejorar su calidad de servicio. Deseando los éxitos en su gestión hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Muy atentamente, Ester Campuñá y Quispe, congresista de la República. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Si no tenemos más temas en despacho entonces ahora sí pasamos a los informes. Si algún miembro del Consejo tiene un informe. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días. A través suyo, buenos días a los regidores, a los funcionarios, a los vecinos presentes y a los que nos ven por Mira TV. Señor alcalde, quiero dejar constancia ante el Consejo de la campaña de prestigio que está haciendo usted, señor alcalde, contra mi persona ante los medios de comunicación. Al señalar que estoy detrás de la vacancia que ha planteado un vecino que menciono y rechazo y digo que no conozco al vecino y mi intervención solo ha sido únicamente como regidor. Cumpliendo el encargo que me ha dado los vecinos miraflorinos el de fiscalizar, como siempre lo he hecho durante todos los gobiernos municipales en la cual he estado como regidor. En democracia, señor alcalde, es bueno escuchar. En actas consta que lo único que deseo es que usted devuelva lo debidamente cobrado en lo que se refiere a las gratificaciones para evitar que lo vaquen, que esa no es mi intención. Y le reitero nuevamente que, señor alcalde, que usted tiene que devolver. Esa es mi opinión como abogado que soy. Ese es un tema. El otro tema, en la sesión de Consejo de fecha 22 de noviembre de 2012, se trató una moción presentada por el que habla, por la regidora Pilar Bonías y por el ingeniero Luis Silvanano, en la cual solicitamos a usted que se forme una comisión investigadora respetuosa de los acuerdos de consejo, salió favorecida la planteada por usted, en la cual la investigación se debe hacer a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Pero el acuerdo textualmente dice, la otra alternativa es investigar esta situación dentro del ámbito y en el seno de la Comisión Legal sobre el tema de la casa del adulto mayor. Y esta fue aprobada por mayoría. El acuerdo de consejo 115 no refleja lo señalado por el acuerdo, lo acordado por el pleno del consejo, ya que en primer lugar, en la parte considerativa del acuerdo de consejo, no especifica si fue aprobada por mayoría o por unanimidad, pero según lo acordado en la sesión del consejo, fue por mayoría, por lo tanto hay que incorporarla. Segundo, en el artículo primero, dice aprobar que la Comisión de Asuntos Jurídicos lleva a cabo las indagaciones cuando deben ser investigaciones correspondientes a fin de generar una versión de los hechos y dilucidar eventuales responsabilidades en tanto estas existan. Es correcto. Pero ¿qué pasa, señor alcalde? La regidora Andrade convocó a una reunión informal, nuevamente informativa, a pesar de que esto ya había sido comentado. Lo que yo le sugiero a la... y que creo que usted con esta clase de conocimientos y tiene experiencia en comisiones investigadoras, que en la Comisión de Asuntos Jurídicos se cite a los regidores formalmente, siendo el orden del día y la investigación del tema de la casa de adulto mayor, y dentro de esa reunión se instale en la comisión el tema de la investigación y se haga un plan de trabajo y posteriormente se citen a las personas que son responsables de este tema para que hagan sus descargos. Y así sucesivamente se haga un pleno interrelatorio, se pida documentación, o sea, se haga una cosa formal. Eso es lo que pido, señor alcalde, que por favor la regidora cite de acuerdo al reglamento. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. En algunas precisiones, señor Molina, yo creo que uno no puede sustituir la voluntad de quien preside la comisión. Si a usted le hubiese gustado manejar la comisión de una u otra manera, bueno, eso es su manera, su estilo. Hay que respetar cómo está conduciendo la comisión la respectiva presidenta. Jamás nos hemos metido nosotros a tratar de hacer que alguien presida la comisión a imagen y semejanza de un pensamiento. Y por otro lado, con relación a lo que usted dice al principio, yo simple y llanamente me remito a las actas y a los hechos objetivos. Cuando se planteó el pedido de vacancia, el único regidor que ha insistido por la vacancia es usted. Entonces me parece absolutamente incoherente cuando dice no quiero que lo vaquen, cuando usted está pidiendo que me vaquen con su voto. Y sin ninguna argumentación, sin ningún tipo de elemento real o claro, como abogado, usted debería saber que si hay una fuente legal, esa fuente legal tiene que ser respetada. La ley es esa. Si no, usted también devuelva, pues, por fuente legal, las dietas que ha recibido. Y lo que me parece más incoherente todavía, señor Molina, es que su alcalde en la gestión anterior cobró también la misma gratificación de julio y de diciembre. Y usted no dijo nada. Entonces, ¿qué lo ha hecho despertar de ese letargo? Quererme vacar. Nada más. Entonces, esa es la situación clara y objetiva. Y eso está en el acta. Sobre este punto, yo no me voy a volver a pronunciar porque están las cosas como son. Siguiente informe, si lo hubiese. Regidora Andrade. Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores. A las señoras que nos ven por MiraTV. Quisiera hacer una precisión. Por su intermedio, lo que decía el regidor Molina. Efectivamente, la sesión anterior se pidió una comisión investigadora usted presentó una segunda moción la cual fue aprobada. Una vez que terminó la sesión, yo convoqué a los regidores y al primero que llamé, porque ya no se encontraba en la sala ni acá en la municipalidad, fue al regidor Molina para coordinar sus horarios. Porque el señor está ocupado durante todo el día. En respeto a sus actividades, fue que yo lo llamo a él y me dice jueves o viernes a las cinco de la tarde. Convoqué a esa reunión, pero parece ser que a algunos regidores no les llegó el correo o les llegó mal y tarde. Entonces, en vista de que no estaban todos los regidores y en respeto a que debido al tema yo quería que estuvieran todos los regidores para que estuvieran bien informados, fue que decidimos tomar una, esa comisión como, en primer lugar, informativa nada más. Para posteriormente poder, con todos los regidores, hacer una reunión como se debe. El doctor Yataco informó a todos los regidores qué cosa es lo que había sucedido con la casa del adulto mayor. Informó también que debido a la huelga del Poder Judicial no iba a poder dar mayores alcances porque todavía no había podido trabajar en ese tema. Entonces, se decidió, después de toda la explicación, que el doctor Yataco cuando ya se haya solucionado el problema del Poder Judicial, el doctor Yataco pueda avisar para nosotros convocar a esa reunión. En eso se quedó este señor alcalde. Eso es todo lo que tengo que informar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señora Bonilla. Buenos días, regidores, buenos días, funcionarios y vecinos. En verdad, lo que dice el señor Menina respecto al acuerdo de consejo, yo, el mismo día que lo recibí, y consta a nuestra secretaria general, me acerqué a donde ella para decirle que efectivamente en la lectura no se notaba primero por qué había sido realizado ese acuerdo, porque no está la posición de usted, señor alcalde, y tampoco está que es en mayoría. Yo antes de venir a este consejo acudo a las personas a ver si hay alguna corrección. Ella habló con su abogada y le dijo que como eso estaba dentro del consejo del día anterior, de los dos días anteriores, entonces no era necesario ponerlo. Pero eso es verdad que no se nota claramente la situación. Ahora, respecto a la reunión, yo de casualidad, porque vine a atender a un vecino que tenía citado, o a una vecina que tenía citada a las cinco de la tarde y que no vino, me enteré por casualidad de esta reunión de la comisión jurídica. Y después, cuando he visto, decía que era una reunión solamente informativa, en ningún momento se trataba de la comisión. Yo creo que debería ser una cosa más seria, estoy de acuerdo que se debe citar para poder todos, ya todos nosotros teníamos una información de parte de usted que usted había adquirido de los funcionarios y necesitábamos hacer algo en realidad, como decía, más serio. Entonces, pido a la regidora presidenta de la comisión, la regidora Andrade, que esto lo haga uno con más tiempo para nosotros poder saber qué día y a qué hora y tener libre en ese momento, es más, si puede coordinar con nosotros sería mejor y así poder ver estas cosas que en realidad el doctor Yataco nos ha explicado clarísimamente, también valgan verdades, él nos ha explicado la situación muy clara, yo por eso siempre acudo a todas las reuniones que puedo porque cuando más información tengo mejor puedo dilucidar el problema y también nos respondió a todas las preguntas que le hicimos. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, regidora y no con ánimo de hacer diferencias pero noto una diferencia en su informe muy claro o muy clara la diferencia, usted hace una solicitud a la vez un pedido para que haya determinadas cosas para que se mejore de repente una conducción o una mejor información a los regidores, ese es el mecanismo, no la imposición, porque aquí estamos en una institución democrática donde la imposición no existe ni debe existir. Muchas gracias. Señor Silvanano, usted está levantando la mano. Señor alcalde, buenos días, buenos días, señores regidores, funcionarios y vecinos que nos están observando a través de MiraTV. Indudablemente el punto referente a la resolución de alcaldía considero que debe ser clarificado, clarificado en el sentido de que si bien es cierto los regidores que me han antecedido la palabra, el doctor Molina, la señora De Lozada y un servidor, solicitamos una comisión investigadora, usted propuso una alternativa que nuevamente en la votación fue aprobada, fue aprobada por mayoría. Esa precisión debería hacerse y en concerniente a las reuniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, me parece muy bien si se le quiere facilitar a un regidor la asistencia de acuerdo a su carga de trabajo que tiene y la disponibilidad de tiempo, me parece muy bien que se fije un día y una hora y que formalmente se ponga en blanco y negro para que todos los señores regidores estén atentos y pueden acudir a las citaciones. Gracias. A usted la gracias señor regidor. Muy bien, si no hay más informes vamos nosotros a pasar entonces a lo que es la orden del día. tenemos un tema único y es un tema de naturaleza tributaria voy a pedirle al señor Miguel Roa que por favor pueda exponer por qué la necesidad de estos cambios sin prejuicio de que estoy viendo que esto llega con un dictamen por unanimidad es decir los regidores ya han revisado este tema pero es importante que se pueda también conocer la razón por la cual tenemos esta reunión y me gustaría que si las cámaras pueden seguir la explicación que va a hacer también el señor Roa eso va a ser de importancia para los vecinos que nos vienen siguiendo a través de las ondas de Mira TV adelante por favor Miguel Buenos días señor alcalde buenos días señores regidores buenos días señores funcionarios y vecinos que nos están siguiendo por Mira TV efectivamente el día de hoy se está poniendo a consideración un proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 390 que fue aprobada el 27 de septiembre de este año que regulaba el régimen tributario de arbitrios municipales para el año 2013 esta modificación es en mérito a absolver un oficio dirigido por el servicio de administración tributaria de Lima en el cual nos hacen unas observaciones o recomendaciones y que en vista de que estas observaciones han ameritado modificar el informe técnico que fue aprobado también con la ordenanza 390 es de que se ha planteado una modificación en la medida de poder aprobar un nuevo informe técnico mucho más completo al cual se ha agregado más cuadros más argumentación que ha sido requerida justamente por el SAT de Lima entonces en esta medida lo que se está se está aprobando es el informe técnico y se está dejando el resto de contenido de la ordenanza 390 que es el marco jurídico final tal como fuera aprobado el 27 de septiembre lo único que se está cambiando es el informe técnico muy bien no sé si hay algún miembro del consejo que tuviese alguna otra duda yo sé que se han venido reuniendo también con el señor Roa se va a pirargonía por favor señor alcalde solo para los vecinos porque todos los demás estamos aquí estamos informados nosotros hemos visto en sendas reuniones esta situación y al último hemos terminado casi todos los regidores recibiendo la información del gerente del señor Roa de todo lo que nosotros teníamos que preguntarle y nos ha absolvido todo así que es después de todas estas reuniones y de habernos enterado de todo que hemos apoyado esta posición para que salga esta nueva ordenanza gracias señor alcalde Muy bien no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta que se pudiese estar suscitando si no la hay muchísimas gracias Miguel Roa por su intervención puede regresar a su posición y vamos a proceder entonces a la votación aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta ordenanza modificatoria la ordenanza 390 sirvan a especial en señal de conformidad ha sido aprobada la modificatoria por unanimidad muchísimas gracias señores miembros del consejo y voy a pedir entonces otra votación para la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de esta aprobatoria o esta modificatoria aquellos que estén a favor de la dispensa de aprobación del acta sirvan a especial en señal de conformidad ha sido aprobado también esto por unanimidad muchísimas gracias y no habiendo más temas que tratar levantamos la sesión de aprobación de aprobación Gracias por ver el video